Nakamas, bienvenidos de nueva cuenta a Animexas, el único lugar donde no los obligamos a suscribirse, pero estará chido que lo hicieran. Gracias por darle click, el día de hoy les tenemos un video muy muy práctico que seguro le interesará a más de uno. Se trata de un orden divisionado de... Monogatari 6. Una guía práctica para que la vean sin complicaciones y sin... Morir en el intento. ¿Wei, todo bien? Sin más, comenzamos. Bueno, empecemos por explicar qué es Monogatari Series, sobre todo para quienes no estén familiarizados o sepan de qué va esta franquicia. Monogatari Series es una serie de novelas ligeras escritas por Nisho Isin e ilustradas por Bofan. Desde su lanzamiento en noviembre de 2006 ha publicado cerca de 30 volúmenes, además de contar con distintas adaptaciones a manga y anime. La historia se centra en Koyomi Araragi, un estudiante de tercero de preparatoria que ha vuelto a ser casi un humano luego de convertirse vampiro por un periodo breve de tiempo. A lo largo de las múltiples historias, no de embalde tiene la palabra Monogatari, nos cuenta el cómo Araragi se ve involucrado en incidentes sobrenaturales propiciados por misteriosos espíritus de diferentes propiedades y características que poseen a seres cercanos a él, a lindas chicas en específico. Muchas lindas chicas, y depende de cuál te agrade más será tu condena carcelaria. En fin, la historia ha contado con múltiples animaciones hechas todas a cargo del estudio Shaft, siendo quizás la franquicia donde mejor brilla su sello característico del estudio. Con escenarios extravagantes, poca o nula gente en los alrededores, escenas de objetos y paisajes random, acompañadas de un incontable número de diapositivas con textos alusivos a los pensamientos de personajes, y otros no tanto. Una serie con un sello muy distintivo, cuyo fuerte además del misterio, comedia, gore y hechizabrozongo, es la manera de contar las historias y sus envolventes diálogos, por más insignificantes que sean, reforzado por supuesto por los grandes monólogos mentales de Araragi. A grandes rasgos eso es Monogatari Series, ahora veamos qué obras componen la historia principal y de qué forma están divididas. Hasta el momento las novelas están divididas en cinco partes, la primera es First Season, que consta de las primeras seis novelas que comprenden Vaque Monogatari, Kisu Monogatari, Nise Monogatari y Neko Monogatari Kuro, siendo este el orden de salida original. Todas ya han sido adaptadas al anime, siendo Vaque Monogatari la primera en ver la luz en 2009, seguida de Nise Monogatari en enero de 2012, Neko Monogatari Kuro en diciembre de ese mismo año y finalmente Kisu Monogatari estrenada como una trilogía de películas entre 2016 y 2017. La segunda parte denominada Second Season comprende los siguientes seis volúmenes que en orden son Neko Monogatari Shiro, Kabuki Monogatari, Hana Monogatari, Otori Monogatari, Oni Monogatari y Koi Monogatari. Todas ellas, a excepción de Hana Monogatari, fueron adaptadas en un anime lanzado en 2013 de 26 episodios titulado Monogatari Series Second Season. En el caso de Hana Monogatari, el estudio decidió lanzarla como una serie de OVAS en el año 2014. La tercera parte titulada Monogatari Series Final Season plantea una conclusión al hilo argumental que se venía arrastrando en las novelas anteriores, conformándose por otros seis volúmenes que abarcan Suki Monogatari, Koyomi Monogatari, Owari Monogatari y Soku Owari Monogatari. Suki Monogatari se animó en 2014, Owari Monogatari primera temporada en 2015, Koyomi Monogatari en 2016 como una serie de Onas, Owari Monogatari segunda temporada en agosto de 2017, y Soku Owari Monogatari como una película de seis partes en 2018, siendo el último que se ha animado hasta el momento. Si colocamos las series animadas en orden de emisión, quedan de la siguiente manera. En el caso de las partes 4 y 5 tituladas Monogatari Series Off Season y Monogatari Series Monster Season, aún no hay anuncio de una adaptación próxima, pero creemos que es cuestión de tiempo que las hagan. Ver las series en orden de emisión no es mala idea del todo, de hecho es muy similar al orden de salida de las novelas originales, salvo algunas excepciones. Eso sí, hay muchísimos saltos en el tiempo, de atrás para adelante y viceversa a lo largo de la historia, lo que puede complicar el mantener el hilo y perderse si no se está atento. Pero de esta manera están concebidas las novelas originales, así que esta es la forma en la que el autor quiere o quiso que veamos la historia, por algo lo contó en ese orden o desorden, como lo quieran ver. Por lo que nosotros no recomendamos ver Monogatari Series en orden cronológico, de hecho esto los podría enredar más al estar buscando capítulos salteados entre sus muchas series. Así que aquí les va un orden alternativo al de emisión que sus nakamas de animexas les recomendamos. Este orden que les proponemos trata de ser más fiel a la emisión de las novelas originales, siendo Hanna Monogatari la única que debería situarse a la mitad de la second season de acuerdo a las novelas. Pero mejor ya no le movamos, así como aparece en pantalla está bien. Tómenle fotos, sáquenle captura o vayan a nuestras redes sociales donde lo colgaremos para mayor comodidad. Y de paso síganos porfa. Y así llegamos al final de este video guía que esperamos que sea de mucha utilidad para aquellos que estén interesados en darle una oportunidad a esta interesante franquicia. Y si ya tuvieron la oportunidad de verla, cuéntenos en los comentarios en qué orden la vieron. Háganos saber si quieren más guías de visionado y repetimos, menos Gunda. Yo soy Ángel D. Y yo Carlos L. Y recuerden, ¡Animémonos juntos! ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video